Música Para el short con bolsas vamos a utilizar el siguiente patrón. Lo pasamos en tela y cortamos. Aquí tengo mis piezas ya cortadas, que viene siendo el short, las dos bolsas y la pretina. Lo primero que vamos a hacer es coser el tiro del short de la parte de enfrente. Aquí está ya el tiro cosido. Lo siguiente que vamos a hacer, esto viene siendo la parte de enfrente, ¿verdad? Entonces, de la parte de la cintura le vamos a quitar un centímetro y medio y marcamos nuestro puntito. Y hacia abajo vamos a marcar tres centímetros, unimos nuestros dos puntos y esto lo vamos a cortar, que va a venir siendo nuestra bolsa. Aquí, en esta forma nos queda. Entonces, ahora sí, vamos a tomar la bolsita, la vamos a poner por mitad y la vamos a acomodar en esta forma. Que este doblez quede para la parte de adentro. Entonces, la acomodamos así. Que nos quede este pedacito que viene siendo el que le quitamos. Entonces, también cortamos aquí lo de la bolsa, la volteamos y le vamos a pasar una costura. Hacemos exactamente lo mismo por este otro lado. Ya que pegamos las bolsitas, entonces, vamos a repasar este doblez. Y acomodamos en esta forma la bolsita. Que el final, de donde se cosió la bolsita, quede aquí y que la cintura también se nos acomode en esta parte de aquí. Puedes ponerle una puntadita en la parte de arriba o un alfiler y otra puntadita aquí para que no se nos mueva cuando cosamos. O un alfiler, entonces ya tomamos nuestro lateral de la parte trasera del short y la acomodamos en esta parte de aquí. Y vamos a pasar una costurita. Hacemos lo mismo también de este otro lado. Y así va a formarse la bolsita del short. En la parte de la cintura, le puedes coser para que este piquito que quede aquí se desvanezca así, en esta forma redondito. Bueno, tenemos pegados los laterales. La bolsita la cosemos por la parte de abajo para que no se nos caigan las cosas. Bueno, ya que tenemos pegados los laterales, cosimos las bolsitas, vamos a hacer una bastillita en la mitad del tiro. Todo esto viene siendo el tiro. La mitad la vamos a... Le vamos a pasar una costurita, que es donde vamos a cerrar. Lo hacemos también por los dos lados. Ya que hayamos cosido esta pequeña bastilla de la mitad del tiro, acomodamos la pretina. Y acomodamos la pretina. Volteamos nuestra pretina al revés, le pasamos una costurita y ya la empezamos a acomodar. Para ya ir armando el short. Subimos, o cosimos más bien esta bastillita de los dos lados donde va a cerrar. Y ya está pegada también la pretina. También lo que hice fue subir de una vez la bastilla. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a unir la otra parte del tiro. Le ponemos unos alfileres. Y vamos a pasar en esta otra parte del tiro una costura. Ya que hayamos pasado esa costura, entonces sí vamos a coser las piernas. Pasamos otra costura por aquí. Ya que hayamos hecho eso, entonces sí ya le ponemos un brochecito o un pedacito de velcro, lo que tú quieras poner, ya para cerrar. Y así ya vamos a tener terminado el short. Entonces empezamos cosiendo la parte del tiro, las piernas, y poniendo un broche para cerrar. Y así nos queda ya terminado el short. Ya con su broche, sus bolsitas, y esa es la forma que le queda a la muñeca. Para la blusa de este short, vamos a tomar un triangulito de tela que le quede a la muñeca. Miren, aquí tengo el triángulo. La parte del piquito se la pongo para la parte de enfrente, y ya le mido que le quede. Aquí veo que ya le queda, entonces lo que voy a hacer es subir una pequeña bastillita aquí en este triangulito chiquito que quedó, en la parte de abajo, y por la parte de atrás voy a poner velcro. Para que así sea una blusita sencilla. Y esta es la forma en que nos queda la blusita, nada más con su bastilla. Aquí le puse una puntadita, le puse velcro, y ya también la tenemos terminada. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete, dale click a la campanita, para que cada vez que suba un video, te llegue una notificación. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.